Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente Robert Landon busca la punta. Va sacando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segundo quedó Ultraman. En el tercer lugar, El Galán, cuarto Olímpico. Quinta abierta Lena. A continuación han dejado a Ludwig Bang. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Robert Landon escapado en la punta con cuatro cuerpos. En el segundo lugar quedó Olímpico. Tercero Ultraman. Cuarto El Galán. Quinta abierta Lena. En los últimos 400 metros es Robert Landon el que marcha en punta. Mantiene cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Ultraman. Tercero va quedando abierto El Galán con Lena. En los últimos 150. Robert Landon marcha en punta. Robert Landon lleva cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar El Galán con Ludwig Bang. Robert Landon primero cuatro cuerpos. Segundo en la meta Ludwig Bang. Tercero El Galán. Luego finaliza Ultraman de la mano con Lena. Más atrás Olímpico. Decolero Unstoppable. Gana la quinta del programa inicial de la cuádruple de punta a punta. El número uno Robert Landon. Con la monta del jinete Uber Boca Negra. ¡Gracias! ¡Gracias!